Tú echas esas placas, una vez más, no sé quién, me piden motherfucking wine Y que viva México cabrones Hace tanto tiempo que le escribo lo que pienso a mis carnales Tú ya sabes lo que pasa y el problema son las calles Donde no se puede ya vivir en paz Pichas cagapalos nunca faltan Pero tengo camaradas que me brindan su confianza Y yo prometo nunca defraudar a mis carnales Simplemente siga siendo firmes en el jale No se ragen, solo es el comienzo y lo demás Viene por delante, puro brown pride Llevo yo en el cuerpo y en la mente Esto es dedicado para toda esa gente Puro sal, sal, lo que represento hasta la muerte Esto es dedicado para todos mis amigos Mexicanos y chicanos, los guaynos y los grifos Para todos mis carnales y mis primos Yo les digo algunas veces yo me aguito Sigo firme y no me rindo Sobrevivo en este ambiente con un sueño que a la mente Ponte trucha con mi gente Yo te ofrezco mi respeto pero nunca subestimes mi talento Porque tú te mueres Esto es dedicado para toda la familia mexicana Sin temores a las balas que comprenden lo que pasa Simplemente para la raza machigona Firme, yo aquí sigo en este drama Y si tú quieres yo te ofrezco una caguama Se te antoja una guadana Carne asada con frijoles a la charra Pasa la caguama si es que escucha y mejor calla Chavala Puro brown frijoles a la chavala Puro south side Puro brown frijoles a las franzas Brombray yo lo llevo en toda la sangre Me orgullo moreno esto va pa'l sureño Aferrado a mi sueño Unión la familia empezando de cero Claro te ha quedado su regio montano 2.26 la placa del barrio Colores más bravos cafés mexicanos Caminan por varios lugares Desestados los grifos fumando Las rucas guachando Los carros brincando Los cholos las soles bailando Pasa la botella pa' darle un trago Cobra pues carnales, esta es mi cultura mexicana 2.26 fuma raza La vida es un drama, los problemas no se acaban Las deudas ya son tantas y el dinero ya no alcanza Solo queda un poco para malpasar Algunos fines de semana con los combos y las guamas Unas oldies para amanecerla hasta mañana Festejando con todos mis hermanos Siempre unidos en el barrio Date cuenta que esto no ha acabado Y si Dios quiere vamos a lograrlo Para la familia mexicana esto es dedicado Puro brown frijoles a la chavala Llevo yo en el cuerpo y en la mente Esto es dedicado para toda esa gente Puro south side Hazte para atrás y no me enfrentes Aquí puro pinche loco desmadroso Tengo un sueño de este morro con mis puños Ten cuidado si es como yo vivo y no me rajo Firme yo aquí sigo en este lado A paso lento caminando por distintos lados Aquí estamos Y si no respetas ponte en lucha Porque chanza nunca damos Rifamos y matamos Conexión 22 controlando Puro brown frijoles mexicano Desde Monterrey, Nuevo León Y para todos los chicanos Que no Que no Que no Que no Que no Gracias por ver el video.